Santi DJ Y ahora viste fino De Gucci Valentino La prenda de diseñador Y los pantimos 15 Se montan la jipeta Enrola y prende un fino Le pone modo explorado 70 a su destino Y entre el humo se le ve Una mirada que a cualquiera le fascina Y en el bolco la nueve Porque ella dice que de todo mal la cuida A ella le gustan los malditos Pero a ella le gustan los malditos Pero a ella le gustan los malditos Que están puestos pa'l delito No me comparen con Pito Pero contigo repito Es que le gustan los maldientes No tienen malo Los que andan con la corta y los palos Les gusta que le peguen Que la maltraten La traten mal Que no la saquen ni a pasear Que le estén duro duro En la cama Que tengan motores Y fumen mucha marihuana Que le estén muy petata Y la piden contra el piso Que no la dejen salir Que no tienen permiso Una vida come Y sus amigas buenas Y sus amigas buenas dicen Y que mucha mierda come Que mucho alcohol come A ella le gusta que le dejen Y le dejen A ella le gusta a los malditos Que están puestos pa'l delito Que no quieren romances A ella le gusta a los malditos Que están puestos pa'l delito A ella le gusta a los malditos Oh 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 A ella le gusta a los malditos Oh yeah Ese culote me hay con ese Le gustan los malditos como Halloween Y yo que soy un mandío Tu cuerpo será mi hijo Mami, mi bojín Con tu mufetín Se hizo en Cali Operantera Le gustó la gachera Y más me gusta así que está soltera Vení en la Panamera Palorín de gotanera Le gustó más tarde Le gustó pídemelo que tú ganas Jairo era Tres de la mañana Me llamó Me dice que tiene ganas De tener sexo Y en el expreso Ya de camino a su cama En el cuarto cae un diluvio Otra vez te viene Cada vez más yo te estudio Y hasta que salga el sol Me quedo pa' darte lo tuyo Nosotros bien bellos Te calentamos más que un muro Castígala, dale lo que pide Estamos en la zona que nada se prohíbe Dale duro pa' que no se olvide Castígala, castígala Me envíe una foto por dentro Que me espera sin nada puesto Ok baby, escucha el concepto Tu vira con la narva para Y la mano cruza que parece una recta Ese toto me hizo un hipnosis Mis pensamientos de ti están compuestos Cuando repetimos la dosis Pareto de cine de a mi mujer A ti ninguna te puede troncar Porque nunca la deja caer Dime cuándo lo conoce por acá Como viste te quiero romper Todavía no me voy a acostar Voy a pegarte me tienes al ser Vamos a tener que Ando gustando money Cuanto pa' lo mío ando enfocao Draguito de gintones Como el brillo colorado Es que yo soy uvo Pulando de mucho consumo De janguea, que janguea, que marco Que bota, bota mucho humor Oh, 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 oh. Es que yo soy, uno de los poderes mucho consumo. Que han viajado, que han viajado con alcohol. Que bota, bota, bota mucho, hombre. Es que yo soy, uno de los poderes mucho consumo. Que han viajado, que han viajado con alcohol. Que bota, bota mucho, hombre. Que eres como yo, chale, dígame que yo te sigo. La noche está caliente, prepárate, a ver que nos vemos. Tú y yo, haciéndolo. Dime, bebé, qué vas a hacer, imagínalo. Ando buscando mone, esto pa' lo mejor estoy enfocado. Un traguito de gintones, como el brillo colorado. Ando buscando mone, esto pa' lo mejor estoy enfocado. Un traguito de gintones, como el brillo colorado. Ando buscando mone, esto pa' lo mejor estoy enfocado. Un traguito de gintones, como el brillo colorado. Ando buscando mone, esto pa' lo mejor estoy enfocado. Un traguito de gintones, como el brillo colorado. Las mamas siempre le dijo que él se cuidara, que no se comiera el cuento. Los hombres traían díaz, te envuelven con las labias. Y desaparecen del momento. Pero ya si yo lo paso que le decía a la amiga Que cuando cogiera acá iba a saber lo que pida Y se dio con un hombre que solo quería calor y cayó Y ya no es la nena aquella indefensa que cree en el amor Ahora la disco la parte en dos y el DJ le pide demón Y se perría al que ella quiera y como está buena ahora es ella la del control Ahora la disco la parte en dos y el DJ le pide demón Y se perría al que ella quiera y como está buena ahora es ella la del control Hoy ya salió del beauty pasó a recoger la ropa en la bota y sale apretadita Parte cuello con su booty y aquí rápido se hace un shooting Pa' frente con los look good no es artista pero siempre tiene lleno el book Son tan en palomino y a nada le para cuando se activa sube y no baja Tiene cuerpo de gimnasio y ese pelo lacio Mente maliciosa pero confianza Ya no hay quien le diga nada siempre anda en la de ella ahora ella es la mala Welcome to the remix Estaba usando o se hizo completa Después mo desde el booty a las tetas Parece que viniste a otro planeta Las hechas tan de moda bellas fiestas me gusta más el ritmo que el original Ahora si te apretaste te vea normal Ahora subí la foto pa' que la vean Tiene hasta el mundo loco pero no se hizo pa' llamar la atención Lo hizo de maldad con toda la mala intención pa' poner el ambiente en tensión pa' que todo el mundo recuerde quién es la presión Pa' pueden hablar mierda y a la de morderse y la B&M no le va a hacer caso un tercer Tienen que callarse o moverse porque la que critica es que no va a hacerse Cuando más te fuiste por otra liga muy arriba que abusiva te pregunta de dónde te salió La verdad fue como digan que me gasté con la tiga Claro si a la madre que la parió Y no lo digo a mal es por como te ve Dile hasta a tu amiga que hoy se bebe Rápido Me pongo cuando lo mueve Estaba bien nudo a natural pero bebe Me gusta más el rímite que el original Ahora si te apretaste te deja normal Ahora subí la foto pa' que la vean Tiene hasta el mundo loco pero no se vea Me gusta más el rímite que el original Ahora si te apretaste te deja normal Ahora subí la foto pa' que la vean Tiene hasta el mundo loco pero no se vea Estaba abusando si sos completa Te pongo desde Buria a las tetas Parece que viniste a otro planeta Ella está de moda, bebe a fiesta Me gusta más el rímite que el original Ahora si te apretaste te deja normal Ahora subí la foto pa' que la vean Tiene hasta el mundo loco pero no se vea Me gusta más el rímite que el original Ahora si te apretaste te deja normal Ahora subí la foto pa' que la vean Tiene hasta el mundo loco pero no se vea Me gasté cincuenta mil y me compré dos zapadas Si me quiere quedar con no vueltas si son las atadas Mi compañero fue a duro tras pirar la casaca Me regaló dos anillos, cadenador y plata Me gasté cincuenta mil y me compré dos zapadas Mucha puti, mucha puti, mucha puti, mucha puti Pártale, 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 pártale Mucha puti, mucha puti, mucha puti, mucha puti Pártale, pate encima, mami, dale a los hijos pasión Me gasté cincuenta mil y me compré dos zapadas Si me quiere quedar con no vueltas si son las atadas ¿Quién más para hablar de amor? Tu vecino no conoce Él puede regalarte un par de flores Pero no puede hacer que te enamores No tengo todo lo que te puedan ofrecer Pero no te muero porque vos no llores Y más daría mucho más El mundo podría mostrarte Vos tenés el cien de mi parte Yo nunca voy a parar de escribirte y dedicarme ¡Ja! ¡Esto es Rose! ¿Por qué lloras? No ya decidiste estar sola Tu nuevo reino tiene corona Princesa conmigo estaré a tiola ¿Por qué lloras? Si vos ya decidiste estar sola Tu nuevo reino tiene corona Princesa conmigo está la cola Y las nubes se pararon para verte Y el mar por no tenerte vi que se quedó asfixiado Las estrellas se acuestan a mirar la tierra y ver que No tiene todo el brillo del planeta hemos guardado Porque eres una segunda Pero que te trate de primera Que te tenga la vida de compañera Mi amor, vos no te confundas No te creas que eso para cualquiera Seguir lento yo estoy puesto para la espera Él puede regalarte un par de flores Pero no puede hacer que te enamores No tengo todo lo que te puedan ofrecer Pero no te muero porque no llores Y más daría mucho más Que el mundo podría mostrarte Porque tienes el cien de mi parte Yo nunca voy a parar de escribirte y dedicarme Porque llora Y vos ya decidiste estar sola Tu nuevo ritmo tiene corona Princesa conmigo estaré a fiola Porque llora Y vos ya decidiste estar sola Tu nuevo ritmo tiene corona Princesa conmigo estaré a fiola Y la tuve presente Tu familia piensa que es mi delincuente Piensa en lo que dice la gente Por eso busca pa' que no le cuenten Y cuando fuimos arrebatas Y le entra la calentura Dice que soy su cura Y cuando fuimos arrebatas Ahí le da como de él Me tira por mi de él Y yo no fumo esa arrebatas Y entra la calentura Y dice que soy su cura Y cuando fumo esa arrebatas Ahí le da como de él Solo se pone mejor de ella El choro se llama Mish Toduna para bish Tu nombre es que Lili Yo soy sumo trito estiche Tu padre soy el cucho Dicen que estoy maluco Porque no le di la mano Pero quiere tu rojo Cuando se arrebatas Se transforma en gasta Como mi lente cuchillo Y de que la va a la pala No el otro, otro ni beso Yo soy beso a Viter Voy a decir rapide Voy a hacer pa' que yo la vaya a ver A-a-a-a-an caso Pa' la rocha a veces Pa' los giles rafagazos Turra Atentamente La banda de los millones Las demonios Pidiendo más coñas Son rango que estas moñas Que algo en diablo Yo sé paguna Sipo esa montaña A tu a tu estgo Y lo cruzo Le rompo la alabaña A ella la conocen Como la más suelta Cuando llega al baile Rompe la discoteca Mirala Cómo se menea la beba Se vuelve loca al bailar, del agua al lado sin parar. Yo te voy a dar humo al disco, como ya de Weezy, me da Juan de veinticinco. Tra, tra, ahí ya vi con la falda morra. Tra, 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 tra. Y mucho, mamis. Caí en el club, baby, májame al revés. Al gojero, yo no sé, subí, bajen otra vez. Yo estoy con el crew y nos jugamos dos o tres. Bailamos, la CRG. Let's go, la CRG. Ha, dejé. Ella se dejó y yo me la llevé. Hacemos el Foogie, hacemos el Wigiri dee. Ella los brindió y yo sin miedo se los drink. Let's go. Dale frikitona, dale frikitona Como los perros de la vida Bienvenidas al pan, mucho más de anteo, mucho más Tanto tiempo de a ti que quitarte, que quitarte me la ves al pan Llegamos a la piso, escúchame que todo está encendido Mujeres más arriba que eso es mío Uh, par de blones, clip y si yo Ya estamos en la disco, la montaña es como bien la disco Soy ya el primo y la falta mucho chiste Dice como más ramón que salga visto Vamos a romper luz, siendo bien elegante La disco se desplantece cuando brillan los tirpanzillos Ese que tiene fuego a la chamaca, le pone bien demoniaca Si nos ven cantando pa' acá junto a la arica Todo el mundo a saltar y vamos a romper la disco La rata que pilla en mi zona, revoleando la conflicto Nos pusimos pa' la calle y nos quedamos con to' Nos pusimos pa' la disco y nos quedamos con to' La rata quiere que llego pa' que le te conto Y con un flow más puro que el perico es Cali Ya no me cambia un sueño más en el pasaporte La cara le hace dinero pa' mi asunto de corte Le da más duro al que se ponga to' Y con un chewing on a muñeca y rencor Que pasa en la calle, en la cama se olvida Prende la sativa, trepate más arriba Ese culo mío lo quiero pa' to' la vida No le dé ni corte a esos policías Sé que te dijeron que yo estaba loco Porque me estoy muero más por ese toto Tengo los videos, dame la foto De donde te choco, que me te toco Mostrame que estás hecha, paso a buscarte en la mecha A ver si cumplieron las flechas La teta también hecha y te tengo bajo sospecha Dale más, ponle flecha y que se exige a la flecha Dale mecha de cerón, pa' que nos pongamos en situación Ahí se culo como una prisión De la que no tengo salvación Me gusta que la domine Será como una movie de cine Hoy vamos a hacerlo los bandidos Filiz prendido pa' que arrucine Mami dale mecha de cerón Pa' que nos pongamos en situación Que se culo como una prisión Es la que no tengo salvación De la que no tengo salvación Sunti DJ Sunti DJ 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 Gracias.